¡Para toda mi gente! ¡Ey! 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 Los tiempos cambian, tengo la feo que me he luchado para algo mejor y ahora en estos malos tiempos fíjate y salimos de estos El muerto cuando ya era joven los tiempos han cambiado y lo sé he hecho un hombre y no quiero pedir nada más que todo por mí La vida dura y la lucha también por el final no lo debemos hacer por ahora me tengo la calma este parate y vamos a ver me he robado ayer a joven los tiempos han cambiado y lo sé he hecho un hombre y no quiero pedir nada más que todo por mí los tiempos cambian me he robado a peor los tiempos cambian yo sigo me he robado a peor los tiempos han cambiado y lo sé he hecho un hombre y no quiero pedir nada más que todo por mí yo tengo que estar así para ti yo también estoy aquí por ti lo hago solo ya por lo peor lo mejor que duele para mi gente yo